Escribía con Rihanna, lo que vengo señalando es que derechas e izquierdas combinaron juntos sus esfuerzos para operar en mi contra. Hace poco Calu Bonfante estuvo por Agüero, como estuvo en su momento. Pasó por la puerta de mi casa prácticamente. Como también pasó Matías Castañeda en su momento. Como viene operando desde hace 10.000 años. En mi contra cantidad de personajes. Ahora cuando vos le decís que te falta una herramienta puntual, bastante económica, para poder acelerar algunas cuestiones, se hacen todos los boludos en bloque. Jueces, abogados, periodistas, policías, diputados. Y uno militó en varios sectores, pero sabiendo que los sectores tenían un acuerdo antinómico de traición en mi contra, no veo cuál es el sentido de quedarse con gente que te quiere asesinar por guita. Y en especial cuando ese deseo lo lleva a hacer mierda el país y el continente, a arruinar todo. O sea que no sé cuántas vueltas más puede tener esto. ¿Me entendés? El tema es así. Hay que pensar en todo lo que publiqué y en todos los sentidos en que expreso lo que expreso, no en un sentido único. ¿Cómo los coloca políticamente a los sectores que se quejaban? O sea, usaban para justificar supuestas relaciones mías de poder, para justificar los ataques en mi contra. Y después terminaron ellos en todas esas relaciones de poder por cuestiones económicas. En detrimento de las ideas que decían profesar. Y robando mis propias ideas, encima, para colmo, en pacto de antinomias. Digo, me parece que se han tomado atribuciones que exceden las funciones que les corresponde cumplir. Pero no solamente eso, sino que incumplen las funciones por las cuales se les brinda un voto de confianza o un lugar en la sociedad que detenta determinado poder, ¿no? Y detenta, por lo tanto, determinadas responsabilidades. Acá lo que tenemos es un montón de personas que quieren invertir los roles de situaciones históricas y que a sus extensas cobardías les agregan siempre una nueva, ¿no? Como les parece vergonzoso el esquema que queda plasmado a través de sus acciones, redundan y vuelven a los mismos hechos de corrupción que practican siempre. Para dar continuidad a su propia impunidad y a sus propias admisiones. Gracias.